El Maestro Roshi Dice que entonces vamos a ir al primer lugar de nuestro entrenamiento Entrenamiento Cambia de pantalla y dice que vamos a empezar con el entrenamiento Goku tiene prisa Dice que primero vamos a hacer un examen de búsqueda de piedra Y iremos a buscar la piedra que la lanzaba al bosque Y la traeremos dentro del tiempo libre Me pregunto a quien de ellos dos encontrará primero la piedra Al mago que soy o quizás Krillin Vamos a buscar la piedra Nos da una manzana Cambiamos de escenario, encontramos una cápsula Y nos da Una media barra de salud más Perfecto Pronseguimos Y manqué No Seguimos Cae el enemigo No Seguimos 100 segundos Obtenemos la piedra yo supongo Perfecto Vemos un cambio con un cutscene Dice Hey Goku ¿Aún has encontrado la piedra? Dice Goku He ganado yo Pero esa roca Podría ser falsa Dice Krillin Y Goku no dice que tiene la marca del maestro Roshi Eh déjame que la vea de cerca Dice Krillin Nos la quita Krillin siempre abusaba de Goku De chiquillos Tengo la piedra Tonto Eso es hacer trampas Dice Goku Se ríe Krillin Que dice que el mundo de la competición Es duro Huye Tenemos que seguirlo Y manqué Obviamente Espero que nos queden vidas Pinche menso Game over Hijo de su pinche madre Seguimos esquivando Porque ustedes nos Recuerden que esto es contratiempo Y Queremos atrapar a Krillin Ok Vemos el cutscene Llegamos a donde está Krillin Dice Si quieres persistente Eh Oye Si quieres luchar Dice Goku Te advierto que No pienso perder Ok Iniciamos nuestro combate Contra Krillin Tiene dos barras de salud Bastante masajes Que Yamcha Acabo de mencionar Y de hecho Si analizamos las cosas Krillin es el humano Más fuerte de la serie Porque pues básicamente Resulta que todos son Saiyajin Digo Spoiler Pero Podemos decir que Krillin Es el humano más fuerte De todo Dragon Ball Quizás está en Shinhan Pero yo me voy con Krillin Aunque bueno El Mutant Rush También es bastante fuerte Pero aquí en el juego Es mucho más Saiyajin que Yamcha Eso sí Es decir Pero Yo creo que hasta yo Sigo más Saiyajin que Yamcha Ok Casi cae Ok Lo derrotamos Despejado Dice el Mutant Rush Que lo hemos hecho muy bien Dice Anciano Déjate tonterías Enseña en las artes marciales Vaya descaro Dice el Mutant Rush Los voy a entrenar En las artes marciales Cuando Sean los bastante fuertes Como para romper Diez de estas grandes rocas Goku dice Ok Lo intentaré Ok Tenemos que romper Diez rocas Ok No son las chiquitas Ok Vemos que nos golpean Pero no veo una barra de salud No sé si tendríamos un Límite de tiempo O de error Ok Ok Estamos al compito De Goku Nos quedan tres Ok Si es contratiempo Vemos como la música va subiendo Nos queda una Ok listo Alcanzamos A terminar el nivel Perfecto Goku dice Si lo logré Anciano Ahora me enseñarás Artes marciales ¿No? El Mutant Rush Nos dice Bueno Está bien Y se queda pensando Que Que sí Que tipo de muchachos somos Dice Ok Les voy a enseñar Algunas talentas Ataques básicos El Maestro Roshi Nos dice Que nos va a enseñar Como se lucha Uno contra uno El movimiento Es como has estado Haciendo hasta ahora Puedes desplazarte Con el panel de control Y el botón A Ok Puedes pulsar El botón B Para atacar También puedes usarlos Al mismo tiempo Que el panel de control Ahora prueba Atacar a Krillin Y golpearlo Varias veces Ok Cambiamos a la Kame House Tenemos un combate Uno contra uno Ok Este es un estilo Algo distinto Ok Nos escribió un golpe Pero lo que vamos a atacar Perfecto Yeta Dice Goku Guardia Ok En los combates Uno contra uno Puedes protegerte Contra los ataques Cuando te ataque Krillin Pulsa El botón De hacia atrás En la cruce Ahora prueba Protegerte A prueba Si lograste Tres veces Ok Tenemos que escribir Tres ataques De Krillin Perfecto Ok Escribamos los tres ataques De Krillin Perfecto Es con el botón de atrás Entonces De la cruce Desde ataque y exposición El botón de atrás Procura Procura recordar esto Debes hacer que tu oponente Pierda su indicador de ataque Antes que tú Bien En vez de explicártelo Quizás sea mejor Que lo pruebes tú mismo Ok Sí Vamos a probar Ok No sé si tengo que esperar A que ataque él Ok Ya ves Es la barrita verde Entonces Si les acaba la barrita verde La podemos atacar Perfecto Ataques de lanzamiento Y persecución Ya has entendido Los conceptos de ataque Y exposición ¿No? Creo que sí Si golpeas A un oponente Con la flecha adelante Y te regresas a la B Mientras está expuesto Puedes lanzarlo Por los aires Cuando eso ocurra Podrás golpearlo Con un ataque de persecución Tendrás que sincronizarlo bien Y atacar con el botón de Ahora intenta Hacer un ataque de persecución Queda adelante Y tres veces Ok Ese es el ataque de persecución Perfecto Ya está Dice ahora Iremos al campeonato del mundo Ok Vamos a ser el primer Budokai Tenkaichi de la serie Tenkaichi Budokai ¿Era? Creo que Budokai Tenkaichi Es el nombre del juego Dice Krilin Bien Lo haremos Lo mejor que podamos Goku dice que seguro Gana él Así Tras el entrenamiento De Moten Roshi Goku y Krilin Van al campeonato mundial Al Tenkaichi Budokai Ok Se está guardando Y nos aparece El torneo 21 Si mal no recuerdo De las artes marciales Ok Vamos a proseguir Al ring Del torneo mundial Al Tenkaichi Budokai Finalmente Han llegado Al campeonato mundial Tras ganar Sus combates Clasificatorios Goku acaba Entrando Acaba entrando Perdón En el torneo Goku Eh Hola El Moten Roshi Nos dice que si Que tal nos ha ido Que si pudimos Clasificar Dice que claro Goku Pulma dice Lo lograste Si Después de todo He entrenado Un montón Roshi dice Magnífico Bien hecho Se despide Goku En fin Los combates Están a punto De comenzar Dice Muten Roshi Primer combate Del campeonato mundial Perfecto Ok Vemos El escenario El Budokai Vamos con el primer combate Ok Hacemos un ataque De persecución Esperamos A que no No volvemos Aca No tenemos Límite De tiempo Podemos ver Ok Nos empieza a esquivar Ok Nos esquiva Pero lo sacamos A Jiren Hacemos otro ataque De persecución Nos golpea Un poco Casi Imperfect Ya está Dice Goku Ganamos Ok Perfecto Se rí Goku Ha sido muy fácil Segundo combate Del campeonato mundial Goku contra Nam Tengo que ganar Para poder llevarles Agua A la gente De mi aldea Ulma dice Goku Buena suerte Bien Dice Goku No puedo Permitirme perder Dice Nam El centavo Dice que comience El segundo combate Ok Me imagino Que va a subir Un poco La dificultad Ok Nos sacamos Perfecto Esperamos A que se levante Ok Perfecto Kainam Es romper la defensa Básicamente la mecánica De este tipo De esta parte del juego Perdón Ok Nos da un golpe Para lo activamos Si rompen la defensa Antes que el rival Estás del otro lado Perfecto Creo que fue un perfect De este Keiou Ya está Y ganamos El segundo combate Contra Nam He ganado Aunque eres muy fuerte Combate final Del campeonato mundial Perdón Goku contra Yaki Chun Estoy entusiasmado De poder luchar Contra un anciano Tan fuerte Yaki Chun Nos dice que No va a contener Su fuerza Lo mismo digo Vamos por la final Del Budokai Tenka Ichi Tenemos que romper Su defensa Perfecto Tragamos el Kamehameha Se levanta Lo esquiva Perfecto Es Bueno Yaki Chun Rompamos su defensa De nuevo Atacamos Cargamos el Kamehameha Le damos Ok Rompamos su defensa De nuevo Perfecto Cargamos el Kamehameha Le damos Perfecto Y emparejamos Las cosas Rompamos su defensa De nuevo Cargamos el Kamehameha Lo esquiva Tiene buena técnica Rompamos su defensa Perfecto Cargamos El ataque Y le damos Un Kamehameha Kai derrotado Con un Kamehameha Yata Ganamos El Budokai Tenka Ichi El Tenka Ichi Budokai Dale Número 21 Lo logre Lo logre He ganado Finalmente Goku Fue coronado Vencedor Del torneo mundial De las artes marciales Tras ello Partió nuevamente En búsqueda De las esferas Del dragón De su abuelo Nos pregunta Que si nos vamos a ir tan rápido Que somos muy impacientes Pulma dice Vas a buscarlas otra vez Goku dice Claro Puedo entrenar por el camino Así que es perfecto Bueno Ahí voy Y la de las danove quinto Y parte Goku El Budokai Se aclaraba Dice que tenemos La peluca De Jackie Chun Ok Para el que no se acuerda Jackie Chun Es el Budokai Ahora puedes jugar Contra Jackie En el uno contra uno Se desguarda Perfecto Vemos el nuevo escenario Que es la torre Muscle No recuerdo Ese escenario Del anime La verdad Tengo lagunas mentales Pero vamos a ver Que pasa Vemos Este escenario Dice Buscando el recuerdo De su abuelo Goku se dirigió A las tierras De la torre Muscle En un lugar muy frío Goku nunca había tenido Tanto frío Snow lo salvó De quedar congelado Goku dice ¿Dónde estoy? Snow dice Ah Te has despertado Estás en la aldea Jingle Te estabas congelando Ok Tengo un poco de recuerdos De esto Pero los nombres La verdad No los ubico Insisto Vi muy chico Dragon Ball Dice Goku Si estaba buscando La esfera del dragón Tú no serás ¿Tú no serás del ejército De la patrulla roja ¿Verdad? ¿Eh? ¿Esos quiénes son? ¿Son malos? Pregunta Goku Sí Sí Muy malos Verás Según Snow El ejército De la patrulla roja Estaba Obligando a los aldeanos A trabajar duro Para encontrar Las esferas del dragón Y lo que es peor Tenían Al alcalde Prisionado Prisionero Perdón En la torre Muscle Goku le prometió A Snow Que rescataría Al alcalde Y se dirigió A la torre Muscle Ok Voy a ocuparme De ellos Dice Goku Él nos dice Snow Que no hagamos nada Temerario No conoce a Goku Ok Nos carga la pantalla El siguiente escenario Regresamos a las plataformas Dejamos el uno Contra uno Un ratito Y seguimos avanzando Tenemos una cápsula Que nos da Otra barra De King Nos dan Salud Así es que Vamos a ver Que encontramos Un jefe Ok Y vemos que tiene Un ataque fuerte Tarda un poco En cargarlo Ok Tiene bastante Rango de ataque Dejamos el Como con el Báculo Lo hacemos Otra vez Casi lo derrotamos Perfecto Cae derrotado No recuerdo Los nombres De estos enemigos Disculpen Seguimos Y tenemos Otro Jefe Yo creo Cambiamos la pantalla Imagino que va a ser otro jefe Nos cura la vida Es un ninja Es un ninja Y no es Naruto Ojo Ojo Ok Es un poco más ágil Que el otro enemigo Ok Nos seguimos Atacando Nos queda Unas shuriken Y unos kunai Ok Ok Le tiramos Un ataque De aquí Tenemos que Atraparlo Antes de que Se le transporte Ok Lo derrotamos Y Proseguimos Aparecen Varios Varios clones De sombra Kagebushi No jutsu Y vamos a Combatirlos Hacemos El combo Perdón Con el Báculo Ok Perfecto Nos atacan Varios a la vez Ok Cargamos El combo Con el Báculo Ok Cae derrotado Ah ok Uno Tenemos que Derrotarlos A todos Perfecto Claro Cada clon Tiene su propia vida Clon de sombra Ok Ahora si Creo que derrotamos A todos Perfecto Proseguimos Regresamos A las plataformas Nos da una manzana Avanzamos Ok Llegamos A una pantalla Que nos dice Oye tu Eres el jefe De esto Entrégame Al alcalde Es impresionante Que hayas llegado Tan lejos Te felicito Realmente Eres especial Me gustaría Que estuvieras En nuestro ejército ¿Te crees Que me uniría A ustedes? Vamos Ríndete El que va a rendirse Eres tú Nos dice Ok Caemos Y vamos Y vamos a llegar Contra Un jefe Creo que es Gulon Ok Tiene ataques Eléctricos Y nos Le preocupa Tenemos que Esquivarlos Ok El truco De este jefe Es congelarlo Y golpear Lo que podamos Mientras lo congelamos Y esquivar Esos ataques Eléctricos Ok Vamos a golpearlo Esquivamos Ok Lo congelamos Lo volvemos a golpear Si Si no lo golpeamos Congelado No se le excruca Ay No se le excruca No se le excruca Si no lo golpeamos Congelado No le hacemos Daño Ok Lo derrotamos Bien Ahora le toca a él Usamos el báculo sagrado Y regresamos Dice Goku Que él Nos entrega Al alcalde O lo mandamos Por los aires Para ser un chico Te lo tienes Muy creído Adelante Intenta vencerme Si es que puedes Muy bien Dice Goku Ahora verás Lo atacamos El general White Es derrotado Por Goku Y ese es el fin De la torre Muscle Goku Rescata Así al alcalde Y encuentra También la esfera De dos estrellas Snow Nos da las gracias Dice que No creyó Que fuéramos Enfrentarnos Realmente a ellos Goku dice Ah fue fácil Ahora tengo que irme Tengo que encontrar La siguiente esfera Y la 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 nube Quinto Hasta luego Dice Goku Buena suerte Buena suerte Nos dice Snow Vemos que se guarda Perfecto Nos aparece otro escenario Que es la caverna submarina Que es el escenario que sigue Veamos que encontramos Bienvenidos a la caverna